Y seguimos en este viaje europeo, siguiente parada en Amsterdam, Holanda con su director técnico interino Fred Brim, luego del despido de Dani Bling y Gianluigi Donnarumma se convierte en el portero titular más joven en la historia de la selección italiana con 18 años, 32 días de aquí estaba Quincy Proms que disparaba y le pegaba a Alessio Romagnoli para el autogol al minuto 10 de las acciones con lo cual ya se ponía Holanda, uno por cero. Sí, el conjunto de los tulipanes después, al minuto 11 llegaba el del empate gracias a Eder que recibía y disparaba y así al 31 venía este centro de Marco Berratti, Juenzo Eder ataja y en el rebote Leandro Bonucci con el disparo para darle la vuelta en el primer tiempo, con eso nos llevamos al segundo tiempo, balón para Wesley Snyder que se acomoda, el disparo pero bien Gianluigi Donnarumma ahí en el fondo el joven portero, una vez más Snyder tocando la puerta y Donnarumma, sí el recambio de Gianluigi Buffon lo hace muy bien. 2 a 1 la victoria de Italia.